Hace mucho no grabamos video por este ladito Que onda gente como estan? Espero que esten muy bien Porque la verdad yo estoy muy feliz de estar aqui en O con ustedes Perdón si escuchan ruido pero es que hay gente en otro cuarto Y pues estan hablando Lo siento bastante Oigan en serio perdón que ya estoy subiendo video solo una vez a la semana Pero es que la verdad La escuela me esta consumiendo Pero de todas maneras jamas jamas lo dejaría sin video Una semana ya se que hace como dos no subi Pero es la primera como en seis meses Que no subo ningun video en una semana Asi que pues bueno ya vieron el titulo de aqui abajo El dia de hoy le haremos una broma a Joel Le mandaremos una letra de cancion por mensaje Y vamos a ver como reacciona Porque yo se que a Joel ustedes lo quieren bastante Yo tambien lo quiero mucho Y pues bueno vamos a empezar Ok ya Ok aqui estamos viendo el chat con Joel Ustedes lo estan viendo por este lado de la pantalla Entonces como ustedes saben yo Yo quiero bastante el reggaeton Asi que le pondremos una cancion de reggaeton 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 Eh de Ozuna La de La de Llego el fin de semana y ya quieres salir De la mano de tu dinero no quieres seguir Señorita con de riqueza Le pone loco De como se llama Baila algo amigo Mujer Sigalo bailando Si Ok le pondre Llego el fin de semana Y ya quiero salir La vamos a poner asi Obviamente no vamos a poner la letra textual Porque pues a sacar de onda A ver que me pone No le llegan Chin Que vamos a hacer Y ya casi no tengo pila No le llegan Le marcare Y le No ya le llegaron Ya le llegaron Ok 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 Estoy nerviosa Espereense quiero buscar la letra Siguelo bailando Y lo que me conteste Lo voy a poner En la monotonina No quiero seguir Porque no me conteste El siempre contesta whatsapp luego luego Bueno ustedes van a ver justo cuando me conteste Pero yo por lo mientras estoy esperando A que me conteste Jolson Es que no me conteste No le quiero marcar Para que me conteste Oigan no No me conteste Entonces le voy a marcar Para que me conteste Le voy a decir como Pélame whatsapp Y ya Sepa donde esta Saben que Ha de estar en el hospital Porque no le entra nada Ah no ya ¿Estas ocupado? No ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No No estoy aquí con tu mamá ¿Ves? Ah Contéstame whatsapp Bye 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 Siento que me va a devolver la llamada De a que te refieres con eso O algo así Es que me pone Me va a devolver la llamada Esto va a ser un fail amigos Me contesto Apenas A ver No entiendo Apenas es martes ¿Qué le pongo? Es la monotonía No quiero seguir Siento que se va a enojar Quiero bailando Que la música no pare Eh 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 Me va a marcar Estoy segura que me va a marcar No Ya estoy escribiendo Siento que va a romper Super feo A ver Vamos a ver Vamos a ver Pero a donde quieres ir Eh A ver A ver A ver A ver En que parte la canción Señores Baila Que es la noche solamente En tu mirada Voy a bailar conmigo Esto se baila En Brasil Vayan a ser los judíos Ay no sé que ponerle Voy a poner Esto se baila en Brasil Es que no sé Como puso A donde quieres ir Pues esto se baila en Brasil Pobrecito De estar muy confundido Ay no Ya se salió Chinte guas de aquí Que me vuelvo a pelar ¿Qué dice esa parte? Mira no sabía Esto se baila en Brasil Ven no seré los judíos Argentina y en Colombia Ver en caserío Por lo mío Sigue lo bailando Que la música no pare Eh Eh Este es el video Más fail del mundo Haremos una broma Yoel entonces ¿Por qué no me contestas? Lo que pasa es que Hablé con tu mamá Porque me tuve más llamada Y tengo aquí O sea A ver Pues ya no quiero Seguir en la monotonía Pero es que no te entiendo Yo explícame eso De que no quiero Seguir en la monotonía Este Pues es que ya Ya no Esto se baila en Brasil ¿Qué? Esto se baila en Brasil ¿Esto se baila en Brasil? Ajá No quiero seguir en la monotonía ¿Se baila en Brasil? ¿Mande? Eso se baila en Brasil Ajá ¿Seguir en la monotonía? ¿Ese es el tema de la canción o qué? ¿Qué? ¿Te contó mi mamá? No No me contó nada Yo estoy platicando Otra cosa con tu mamá No entiendo Lo que me estás hablando Es que cuando me dices Eso de la monotonía Que quiero salir Que porque es el fin de semana Y tú es el martes Es que quiero beber Desde el martes ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Quiero empezar a beber Hoy que es martes Tú sabes lo que tú quieras Y ya que juegas O sea Yo lo estoy allá Así que es que juegas ¿Qué? Joel ¿Cómo que me hicieras por allá? ¿Qué? A ver Te estoy grabando Está saliendo en YouTube Da un buen ejemplo A la juventud de ahora No No Que te he hecho ejemplo Pichos huevones Que no hacen nada Y que nada más A ver quién está pasando De par y de todo el rollo Ya están Sientemente Gratecitos Sabias palabras de Joel No papá Te iba a hacer una Un video de broma De YouTube Que se llama Haciendo una broma Con canción A una persona Y Era la canción La dos Una la de Llegó el fin de semana Y ya quieres salir En la monotonía No quieres seguir Señorita Con delicadeza Me pone loco De la cabeza Era esa canción Mi parte favorita fue Es martes No tengo mucha tarea No voy a salir hoy No te preocupes Sale provecho Te quiero Bye Yo también Cuídate Bye Oigan Oigan es que Otro dato importante Joel no está aquí Ahorita está en Culiacán Trabajando Ya saben La gente de Culiacán Que quiera un doctor Pues bueno Pueden ir con Joel Anuncio rápido Pero bueno gente Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Sé que fue un poquito De fail Ya sé que normalmente Mis videos son muy fails Pero bueno Creo que también es gracioso Y también Joel Siempre es gracioso Si pues bueno Espero que les haya gustado Bastante Si por si Ya saben que me pueden ayudar Compartiendo Suscribiéndose Y dándole like Ya saben que también Me pueden dar follow En mis redes sociales Aquí las voy a dejar Ya saben Instagram y Twitter Soy Chiva Reyes También ya saben Que les mando un besote En el ombligo Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Que esperemos que sea Esta semana O la próxima semana Y va a ser un video Muy bueno Los amo Bye Señorita con delicadeza No No Báilalo No A ver Una Dos Y tres Báila conmigo Un gen